Entramos en nuestro tema central del día de hoy. Vamos a hablar de alcoholismo, de cocaína, de adicciones en general. Lo mejor dicho, del tratamiento de las adicciones. Este breve informe nos explica el proceso que lleva nuestro cerebro a convertirnos en adictos a alguna sustancia. ¿Qué es lo que hace que nuestro organismo se habitue a una determinada sustancia y no sea capaz de sobrevivir sin ella? La respuesta está aquí, en el cerebro. Ese gran motor que controla todo nuestro organismo. Y más concretamente en las neuronas, que son las encargadas de procesar y transmitir toda la información que nos llega del exterior mediante una serie de sustancias químicas que fabrica nuestro organismo. Una de estas sustancias neurotransmisoras son las endorfinas, que en concreto se encargan de transportar la información que nos provoca bienestar o placer. Y para lograr que su mensaje pase correctamente de una neurona a otra, necesitan unos receptores que sean específicos para ellas, es decir, que se acoplen de tal forma que el receptor no deje pasar al interior de la neurona ningún otro tipo de sustancia. Las drogas como la heroína, la cocaína o la morfina tienen una estructura molecular tan similar a las endorfinas que producimos que son capaces de engañar al cerebro y colarse por estos receptores. En este punto empieza el problema. El sistema nervioso se deprime y la persona empieza a experimentar los conocidos efectos de las drogas, sedación, placer, bienestar, lo mismo que ocurriría si el organismo generase una cantidad exagerada de endorfinas naturales. Por eso, y para compensar esta situación de sedación extrema, el cerebro toma la decisión de dejar de fabricar endorfinas propias y da la orden de aumentar la liberación de sustancias excitantes. Este mecanismo, que a priori puede parecer lógico para recuperar el equilibrio, es el responsable de uno de los problemas más importantes que genera la adicción a las drogas. Las glándulas que fabrican las endorfinas se van atrofiando poco a poco si no se usan y el organismo pierde su capacidad natural de contrarrestar la gran cantidad de sustancias excitantes que se generan por el consumo de opiáceos. Y el cerebro no tiene más remedio que buscar alguna solución en el exterior. De ahí viene el ansia de consumo de drogas o el mono, tan característico de los síndromes de abstinencia. Lo que nosotros hacemos es que durante tres días a cuatro días, incluso a veces menos 24 horas, en realidad, lo que hacemos es la desintoxicación ultra rápida y retiramos esa droga del organismo con dos virtudes fundamentales. Primero es que el paciente no sufre esta sintomatología indeseable de la abstinencia y además damos un paso más allá que significa la neurorregulación. Y eso lo demostramos a través de unas técnicas de medicina nuclear como es la tomografía de emisión de positrones. En la imagen anterior era el ingreso del paciente antes del tratamiento. En esta imagen posterior, que se hace más o menos a los 30 días, se ve cómo ese metabolismo cerebral que se visualiza en los colores más amarillentos y rojos, cómo ha cambiado. Porque en definitiva, lo que nosotros hacemos es provocar una regulación del metabolismo cerebral para que, dicho en términos bioquímicos, se produzca un funcionamiento óptimo del tejido cerebral. Eso es un poco lo que estamos haciendo, reparando ese tejido de las neuronas y por otro lado estamos reestructurándolos por dentro. Por poner un ejemplo muy concreto, un paciente que estaba consumiendo, lo trajeron desde Suiza, entre 5 y 10 gramos diarios de cocaína, él y sus familiares le preparaban para un síndrome de abstinencia brutal como el que solía tener, comprándole una montaña de impresionante comida y sin embargo no padeció ningún síndrome de abstinencia, pero no solamente eso, sino que le desapareció la ansia de la cocaína, que es un poco lo que pasa también en el cárcel. Es decir, es un tratamiento, para que la gente lo pueda entender, como si fuera un tratamiento de choque contra el mono, por decirlo de alguna forma, que luego permite una rehabilitación mucho más sencilla. Correcto. Es como poner en una pierna rota un hueso bien para poder después hacer una rehabilitación de la pierna. Habrá que desarrollar más músculo, pero indudablemente ese hueso está reparado. Exactamente. La siguiente etapa es una etapa de seguimiento ambulatorio que para nuestro modelo está basado en 12 meses de psicoterapia. Una psicoterapia que en definitiva lo que busca es hacer una psicoeducación, es como tú has dicho una deshabituación, y que en definitiva es volver a que el sujeto tenga un estilo de vida que sea anterior al consumo de drogas. Es decir, que ya no su vida esté centrada, equipsada, solo por la búsqueda del consumo de drogas. Por otro lado, también el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que viene trabajando con nosotros desde hace muchos años, ha hecho una evaluación de los tratamientos. Es la primera vez que se hace en España una cosa similar, es decir, que la Agencia de Tecnologías Sanitarias evalúe tratamientos de estas características, no se había hecho nunca, y los resultados son excepcionales. Al cabo de dos años de la alta del tratamiento hospitalario, estamos en torno a un 60 y algo por ciento, 60 y poco por ciento de gente que continúa bien, que continúa disfrutando de la vida. Los pacientes han recuperado el apetito, el sueño y las ganas de vivir. Yo ahora sé lo que es vivir. Vivir en el sentido más amplio de la palabra. Vivir, ¿no? Antes no, estábamos como muertos, ¿no? Todos los beneficios que una persona tiene cuando es normal, cuando entras en la normalidad, cuando es una persona, como cualquier otra persona que anda por la calle, no tiene un problema de algo que te vampiriza la vida, como pues es la cocaína, ¿no? ¿Y qué es la cocaína ahora mismo para ti? Un mal recuerdo. Un mal recuerdo. Un mal recuerdo. Vuelves a ser persona, vuelves a tener relaciones, esa inseguridad que puedes tener debido al consumo, la pierdes, y tienes el más sociable, el estar más abierto a nuevas amistades. Tengo hijos, tengo una familia estupenda, que lo ha dado todo por mí. Todo lo ves distinto a la naturaleza, la ves distinta, la disfrutas mucho más, el arte lo disfrutas mucho más, la música, el cine. La BBC, el único programa documental científico que tienen, trajo dos pacientes, lo siguieron antes, durante, y dos meses después, y estuvieron en la UCI, haciéndolo, viéndolo. Estaba muy nerviosa, pero si no iba a sufrir demasiado, ya era una cosa positiva. Rupert ha estado bajo sedación durante cinco horas. Una vez que se le sedó, comenzamos a utilizar un antagonista opiáceo. El antagonista entra en el organismo, en el sistema nervioso central, y retira los opiáceos, en este caso la metadona. Ha intentado dejar las drogas, desde hace mucho tiempo. Ahora, él ya lo ha hecho. Ha terminado. No ha sufrido, ni sufrirá. Esto, es una ventaja, porque si él hubiese hecho un tratamiento ambulatorio, habría fracasado. No se habría acercado a recibir, o a solicitar tratamiento, para dejar las drogas. Ella está realizando algunas contracciones, que no son importantes. Si ella no hubiese estado en sedación, habría sido una paciente muy difícil. De hecho, ella, no había ido a ningún centro de desintoxicación. Y cada vez que lo intenta, se echa para atrás. Vuelve a la metadona, porque ella, siente todo el dolor. Después del tratamiento, Rupert y Val, deberán tomar pequeñas dosis de naltrexona, durante seis meses. Esto asegura, que si incluso en un momento de debilidad, toman heroína, la droga no les hará ningún efecto. No hay duda, de que durante esas ocho horas, algo ocurrió en la química de mi cuerpo, que me permitió salir con todos los problemas de la abstinencia, habiendo ya ocurrido. En cierto sentido, es una desintoxicación de ocho horas, en lugar de seis o siete semanas de subirse por las paredes. No sentía necesidad de utilizar metadona o heroína. Me sentí bien acerca del tratamiento inmediatamente. De verdad, curiosamente no me siento tentada a consumir heroína. No siento ningún tipo de necesidad. Ya no me atrae en absoluto. Es algo que he hecho durante mucho tiempo, que no quiero hacerlo más. Me siento al cien por cien. Si ocurriese algo mañana, que fuese difícil para mí de afrontar, creo que podría hacerlo sin necesidad de recaer.